Casi ya culminando este año, bueno, y siempre hablando de las distintas actividades y participaciones, bueno, en este caso de taller Arraigo, ¿no? Bueno, contanos Claudio, ¿dónde estuvieron? Bueno, estuvimos participando de una competencia, un lugar nuevo, en Novoya, Entre Ríos, nuevo para nosotros, porque una competencia ya tiene sus años, y hemos decidido este año buscar nuevos horizontes, gente que no conocemos, academias nuevas, y bueno, se nos dio la posibilidad de poder ir a Novoya. Bien, ¿qué cantidad de personas de aquel taller Arraigo estuvieron allá? Y bueno, fuimos completa la categoría infantil, que son 12 bailarines, 6 nenas, 6 varones, y participamos en todos los rubros, en malambo, combinado, solista, en conjunto de danza estilizada, tradicional, pareja estilizada, pareja tradicional. Y también los profesores bailaron en pareja mayor y en pareja de tanguito montielero, y Lorena y yo, en la categoría especial, bailamos en pareja tradicional y estilizada. Bien, al encontrarse un nuevo escenario para ustedes, un nuevo lugar, ¿no? A ir a competir y demás, bueno, ¿con qué se encontraron? ¿Con otras academias, academias conocidas? ¿Qué pasó con el nivel? No, el nivel fue bueno, encontramos algunas academias, bueno, de Entre Ríos, por supuesto, de muchos lugares de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Santo Tomé, digamos acá de Santa Fe, y nosotros de San Jerónimo, en un total de 16 academias, más o menos, que era un número importante y el nivel era bueno, así que estamos muy, muy contentos con los resultados obtenidos. Bien, y si hablamos de los resultados, por favor, contanos. ¿Querés hablar vos? Y bueno, vamos a empezar por la categoría especial. Claudio y Lorena se alzaron con el primer premio en categoría especial, en pareja estilizada, y segundo premio en pareja tradicional. Bien, combinado de Malambo, ¿sacamos? Tercero. Tercer premio, segundo, perdón, segundo en conjunto combinado de Malambo, segundo en solista de Malambo, tercero en pareja tradicional, tercero en conjunto tradicional, segundo en conjunto estilizado, tercero en pareja estilizada. Y tercero en pareja estilizada. Y trajimos el premio de la categoría del rubro más importante del festival, que es la pareja nacional de Tanquito Mundialero, que con Claudia, mi señora, también otra profe, pudimos lograr el título. Me traje el premio Mejor Bailarín, y primer premio en la pareja tradicional mayor. Me traje el premio Mejor Bailarín,